Buenas tardes, mi nombre es Joana Viejo, a continuación les voy a presentar la técnica de marinado, salmueras y baños de servicio con un pollo. Los ingredientes son nuestro pollo, agua, ajo, sal, cebolla y azúcar. En este recipiente vamos a colocar agua fría, azúcar. Sal. Y lo vamos a mezclar bien. A continuación vamos a agregar cebolla para aromatizar. Y dos dientes de ajo. Y ahora vamos a agregar al pollo. Igual para aromatizar vamos a poner romero y tomillo. El agua debe cubrir el pollo así que le vamos a agregar más. Y esto lo vamos a tapar con papel film y después lo vamos a poner en refrigeración. Ya han pasado más de 24 horas y vamos a sacar al pollo. Tenemos que quitarle todo el agua que tenga adentro. Para bañarle el pollo vamos a utilizar zumo de limón, ralladura de limón, mantequilla, miel de abeja y romero. Colocamos mantequilla en un bol. La ralladura. Romero fresco. Y la miel. Le agregamos el zumo de limón. Si es que nos queda agrio le podemos seguir agregando más miel. Está listo y esto le vamos a poner en refrigeración por unos 30 minutos. Ya tenemos en una olla agua hervida y vamos a colocar las papas para el puré. Está la cebolla para que aromatice las papas. Pasados los 30 minutos vamos a bañarle el pollo con nuestra mezcla. Voy a colocar cebolla y zanahorias. Y encima el pollo. Hice un bouquet y lo voy a colocar aquí. Voy a colocar sal en grano. Pimienta. Y lo tapamos con papel pelín. Para el brócoli solo le vamos a sacar los tallos blancos. Y los vamos a poner uno a uno y después los vamos a poner a cocinar. Vamos a poner a cocinar las zanahorias. Han pasado ya 15 minutos. Vamos a revisar cómo está el jugo del pollo. Le vamos a dar la vuelta. Ya están listas nuestras papas y vamos a empezarles a aplastar para hacer el puré. Colocamos mantequilla y seguimos apastando. Agregamos leche. Ya. Lleva el momento de sacar las zanahorias para después saltearlas. Vamos a darle un chocete a mi corazón ahora. Vamos a poner a cocinar el broco. Vamos a saltear los vegetales. Primero colocamos ajo. Una vez dorado el ajo colocamos la cebolla. Salpimentamos. Salteamos igual las zanahorias. Agregamos el brócoli. Ya sacamos nuestro pollo y ya está dorado por atrás y por delante. Aquí está el plato final. El pollo marinado.